bueno quieres unir dos piezas pero dices que no te las une mira vamos a hacer una prueba rápida para que veas cómo funciona esto atmes plane si lo duplicamos tenemos dos objetos vamos a moverlo aquí voy a duplicar otro que vamos a poner aquí a este le voy a contar y dar la vuelta bien entonces ahora por ejemplo queremos que todo fuera una sola malla ahora tenemos tres lo normal sería control más j y ahora solo tenemos un objeto un objeto pero tenemos tres mallas entonces cómo podemos hacer para que se unan estas estas mallas lo podemos hacer que individualmente o sea o podemos hacer por ejemplo letra m vistas en esta parte de aquí normalmente viene con un valor muy bajo porque eso lo que quiere hacer es borrar los vértices que estén uno encima del otro pero si están más separados podemos subir este valor esta parte de aquí ya se ha unido y está de aquí también vale una vez tenemos todas las mallas unidas ahora sólo tenemos un objeto con una malla para asegurarnos letra l y seleccionará todo otra cosa son las normales cuando mezclar dos objetos puede ser que una tenga la cara invertida como esto yo ahora que he girado una de las caras si te vas aquí verás que hay dos azules y una roja y por debajo lo contrario entonces lo que se hace es recalcular normales que sería mes normal recalcular o directamente el atajo sin más n eso te pondrá a las las normales que son la cara azul la buena todas en la misma dirección esto si lo quieres ver también las normales se puede ver aquí en normales o sea aquí normal y esto te es una flechita que te indicará a dónde dirige la normal en este caso son los vértices he seleccionado vértices y esto serían las caras vale voy a dejar solas las caras y aquí le podemos quitar ya esto vemos que todo este modelado tiene estas caras con la normal en la dirección correcta esto siempre tiene que ir hacia el exterior en este caso hacia arriba pero si es un objeto cerrado tiene que ir hacia el exterior ya te digo o sea con letra m para unir vértices luego recalcular normales de momento nada más